Hola, les habla acá Pablo Pereiro, organizador de la Copa Uruguaya. Este año estamos en nuestra séptima edición y por primera vez estamos abriendo las puertas para cervezas internacionales. Este año estamos teniendo unas 120 y pocas, 125 muestras nacionales y unas 182 muestras internacionales. Con un total de unas 300, 300 y monedas muestras totales. La cantidad de jueces para ellos son unos 30 jueces aproximadamente, jueces locales e internacionales como siempre de diferentes partes de la región y de Europa. Hola, ¿cómo están? Soy Felipe Pizarro, sommelier, beer sommelier de Chile. Es un gusto estar en la Copa Uruguaya. Hemos tenido el placer de degustar algunas cervezas de las cuales hay un par de oros y hemos encontrado un nivel óptimo. Gracias por recibirnos. Hi, I'm Shweta. I'm from India. I live in the Netherlands. I'm a level 2 beer sommelier. I've been a beer judge for a year and a half now. I have been to five competitions so far and this is my sixth one. The second one in Latin America. The first one was in Brazil and yeah, very happy to be in Uruguay and the people are lovely. The competition is so well organized and yeah, getting to try some really nice beer styles from Uruguay but also from all of Latin America and yeah, really happy to be here and thank you so much. Hola, Carlos Estrada de Medellín, Colombia. Estamos aquí participando como juez en la Copa Uruguaya de Cervezas, segunda vez que participamos, cada vez mejor nivel y bueno, primera vez de competencia internacional también y vamos arriba a Uruguay. Hola, mi nombre es Carlos Fierro, soy de Ecuador. Muy feliz de estar en esta nueva edición de la Copa Uruguaya de Cervezas, creando cultura y uniendo a las mejores cervezas de la región. Soy José Padilla, sommelier de Cervezas, estoy acá en la Copa Uruguaya de Cervezas. Estoy muy feliz de saber que el Uruguay está haciendo cervezas muy buenas. Este año es la primera vez que hacemos una Copa Internacional acá. Me llamo Marcia, soy de Chapecó, Santa Catarina. Estoy aquí en Uruguay pela primera vez jugando la Copa de Cervezas con excelentes amostras y una oportunidad única. Bueno, ¿cómo estamos? Soy Federico Pérez de Tucumán, Argentina. Soy de Cervecería Neula. Estoy muy contento de estar en Uruguay por primera vez conociendo y qué mejor manera de hacerlo que en una competencia de cervezas. Así que más que agradecido por la invitación. Soy Ramiro Suárez Plata de Argentina, Buenos Aires, de Cervecería Hobson. Estamos acá acatando la Copa Uruguaya por primera vez. Así que gracias por la invitación. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Hola a todos, soy Abus Lenardi, la jefa de Steward de la Copa Uruguaya 2024. Gabriel Montiel, Steward. Jorge Rodríguez, Steward. Diego Tellis. Adriana Rampa, Steward. Ramiro Arrolón, Steward. Hola, soy Graciela Abrioso, Steward. Diana Espinosa, Steward. Martín Bregante, Steward. 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 De Ecuador. Yo soy Daniel Ellis, Steward. Martín Bregante, Steward de la Copa Uruguaya, 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 Steward de la Copa Uruguaya. Música Seguimos eligiendo la mejor cerveza 2024 de la Copa Uruguaya Local. Música Son 18 cervezas, las mejores en todos los años de la competencia. Están todas acá en la mesa para ser juzgadas y elegir la una. Música 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 Adios, Música 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 4 4 4 4 4 5 6 7 7 7 7 8 8 8 9 10 10 10